En la pista, lote número 108, son tres machos de levante, peso total para ellos es de 780 kilos, el promedio para cada uno es de 260 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 44 de la mañana, lote número 108